Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en Soy Huachín. Ahora para mostrarles la página donde ustedes pueden verificar cómo es el estatus o en qué estatus se encuentra tu beca de bienestar Benito Juárez de educación media superior. Lo primero que tienen que hacer es irse a su navegador de preferencia. En este caso yo estoy utilizando Google Chrome y vamos a poner becas Benito Juárez de estatus. Le van a dar un enter y el primero que les aparezca de go.mxbecasbenitojuárez y utiliza nuestro buscador de estatus. Ahí le van a dar un clic, les va a aparecer esta página. Y más abajo, en esta parte de aquí, entra buscador becas Benito Juárez. Le vamos a dar un clic. En algunas ocasiones demora un poquito. Ahorita acabamos de darle clic. Está demorando en entrar. Sí, porque la página está muy saturada. Muy bien, parece que ya está entrando. Ahí está. Le damos aquí en continuar y aquí en esta parte de acá nos pide nuestra curve y la voy a pegar aquí. Ahí está. Voy a ponerle no soy robot. Y le voy a dar en buscar. Esperamos. Suele tardar también otro poquito más. Pero bueno, no se impacienten. No le den clic en otra parte. Sean pacientes y esperen. Bien, no nos arrojó nada. Vamos a darle de nuevo. Ocurrió un error. Ya le di de nuevo. Vamos a esperar. Esto debe de cambiar aquí. Ahí ya lo encontró. Aquí está. Miren. No se desesperen. Si aquí les cambia de color, vuelvanle a dar. En este caso, esta persona es activa. Becas emitidas del 2021-2022. Es lo último, es lo único que muestra. En otro de los casos tengo esta otra curve. Donde el resultado va a cambiar. Le vuelvo a dar aquí en no soy un robot. Y luego buscar y espero. No le muevo nada. Y si veo que aquí no cambia. Bueno, esperemos, esperemos. Ahí está. Miren. Aquí ya mi resultado ya es diferente. Aquí ya me dice. Recoge tu tarjeta. Y aquí me muestra. La dirección donde debo ir a recogerla. La fecha. La hora. Y qué documentación necesito. Así de fácil, chavos. Si por algún motivo ocurre algún percance durante la entrega de tu tarjeta. Deberá llenar el siguiente formulario para reportarnos la incidencia. Aquí está. El formulario. Número de teléfono de contacto. Correo. Persona que le atendió en sucursal. Muy importante. Y qué tipo de problemática. Mi tarjeta no estaba disponible en la sucursal que se me indicó. Me entregaron una tarjeta incorrecta. Se negaron a entregarme la tarjeta. La sucursal estaba cerrada. Y me solicitaron un cobro por realizar el trámite. Aquí está. Aquí va a aparecer tu nombre. La entidad de donde eres. Es el estado. La cur. Tu cur. Y los datos de la sucursal que te debe de entregar la tarjeta. Si eres menor de edad. Debes de traer cualquiera de estas identificaciones. Credencial escolar. Constancia de identidad emitida por la autoridad competente. Pasaporte. Documento migratorio. O una credencial con fotografía de servicios médicos. De una institución pública de salud. O seguridad social. Segundo documento. Comprobante de domicilio. No. Vigencia no mayor a tres meses. Si eres mayor de edad. Entonces vas a traer una identificación oficial. En este caso la credencial para votar. Ya la debes de tener si eres mayor de edad. Y el segundo. Es un comprobante de domicilio. Igual. Vigencia no mayor a tres meses. Y eso sería todo. Eso es para que te entreguen a ti o a tu tutor. La tarjeta del bienestar. Donde vas a empezar a hacer tus cobros. A ti o a tu tutor. En dado caso que seas menor de edad. Ok. Pues aquí están todos los datos. Y por el momento. Bueno. Pues sería todo. Espero que les haya servido este video. Hasta pronto.